este micrófono a la doctora Margarita Palomino Guerrero, para quien pido un aplauso. Bueno, pues buenos días, muchas gracias a los organizadores que me hicieron el favor de permitirme el día de hoy platicar con ustedes. Del impuesto que vamos a platicar es del impuesto especial sobre producción y servicios. Sé que hay contadores que dominan el tema, pero también hay administradores. Entonces, vamos a ver los aspectos. No, 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 no. Me refiero porque los administradores pues tienen otras habilidades, pero igual nos van a aportar mucha información en relación a cuál debe de ser el comportamiento dentro de la empresa para eficientar precisamente los recursos. Y bueno, entonces vamos a empezar. Es impuesto especial sobre producción y servicios. Y siempre es importante que refiramos cuál es el origen de este impuesto. Entonces, este impuesto surge en 1980. En 1977 surge el IVA. El IVA no surge nada más de la noche a la mañana, en el 77 ya. Desde 1964, en Europa estaban muy interesados en que nosotros les vendiéramos y nosotros en comprarles objetos o insumos. Sin embargo, el problema era que lamentablemente pues nosotros teníamos una política de proteccionismo, es decir, solamente se consumía lo que tuviéramos aquí en el país. Y eso obviamente pues generó muchos problemas. A partir de lo que son los principios de la globalización, Europa se acerca a nosotros, específicamente Francia, para decirnos, oigan, nos interesan comprarle cosas, nos interesa que nos vendan cosas, nada más que la primera pregunta es, ¿cómo andan en impuestos al consumo? Para nosotros saber cuánto vamos a tenerle que incrementar al valor de los productos que vamos a llevar a Europa. Y entonces, cuando nosotros en México les contestamos que teníamos un impuesto federal que se llamaba el impuesto sobre ingresos mercantiles, pero que también teníamos algunos impuestos locales. Entonces, nos preguntaron, ¿y cómo de cuánto estamos hablando de impuestos locales? La respuesta fue, tenemos 400 impuestos locales. Y entonces, era una barbaridad y nos dijeron, ¿qué? ¿Están locos? ¿De veras? Sí. Y entonces, obviamente, dijeron, muchas gracias, pero yo creo que va a salir un poquito caro. Y se fueron. Volvieron a regresar, volvieron a regresar y entonces lo que nos propusieron fue, ¿por qué no aperturan el mercado, pero quiten tantos pequeños impuestos? Lo único que están haciendo es que los productos se encarezcan. Lo que nosotros les proponemos es que sea como en Europa, que se aplique un solo impuesto de carácter federal y que ese impuesto se vaya pasando de mano en mano hasta el consumidor final, para que no se haga piramidal, para que no a cada producto, a cada venta del producto, en cada fase, se le suba el impuesto. Y entonces, se va haciendo como una pirámide y entonces se vuelve interminable esta pirámide. Y entonces, nos dijeron, si quieren, nosotros les enseñamos. Y les dijimos, pues bueno, enséñenos. Y entonces, se implementa en 1977 por decreto, es decir, se presenta la iniciativa, se aprueba y se publica. Pero como teníamos que tener tiempo para aprender cómo funcionaba esto, entonces se dejaron tres años de vacacio legis, es decir, en lo que aprendíamos. Y los dos acuerdos principales fueron, el impuesto se va a cobrar por la federación y se va a repartir a los estados. Y dos, ya no pueden cobrar impuestos locales. Los impuestitos no se dijo que se derogaban. Y ese es un aspecto interesante. El impuesto o los impuestos locales, los pequeñitos, no se derogaron. Nada más se firmó un convenio para que se abstuvieran de cobrar esa carga tributaria. Pero después nos preguntamos, oigan, ¿y los gobernadores irán a respetar esto? O al rato nos van a salir con que fíjate que siempre no, y eso lo firmó el otro gobernador y yo no. Entonces, lo que se estableció fue, vamos a poner reglas. Y esas reglas fue necesario que en México surgiera la ley de coordinación fiscal. Entonces, en 1980 surgen tres leyes muy importantes. La ley del IVA y para darle soporte y que no se echara para atrás ningún estado, la ley de coordinación fiscal. Y entonces, al darse cuenta en 1980, que al haber quitado tantos impuestitos chiquitos, pues había muchas cosas que se dejaron de grabar. Y entonces dijo el Estado, pero si ya estaban acostumbrados a pagar, ¿por qué les quitamos esa buena costumbre que nos llegue dinero al erario público, pero ahora el federal? Y entonces, en 1980 también, pero en diciembre, surge la propuesta, la iniciativa, para la ley de IEPS. Por eso digo que las tres surgen en 1980, aunque IEPS entre en vigor hasta 1981. Las tres disposiciones importantes es IVA, Ley de Coordinación Fiscal y Ley de IEPS. Con una característica esencial, los dos impuestos, IBA y IEPS, se constituyen en impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos indirectos? Aquellos que recaen en un sujeto, pero sin embargo, el que resulta sacando el dinero de su bolsa para pagar es otro. Entonces, la ley establece, en el caso del IEPS, que lo van a pagar todas aquellas personas que importen, que enajenen y presten servicios, pero no lo pagan ellos, quienes lo pagan son directamente los consumidores finales. Ustedes, por ejemplo, si consumen cigarros, si consumen bebidas endulcoradas, si consumen alcohol, no, pero si consumen alguna otra cosa que esté contemplado dentro de la ley de IEPS, lo van a tener que pagar. Entonces, por eso dice aquí la lámina que es en 1980 y entra en vigor en 1981. Y ya les comentaba que es fundamental que se tengan plasmados en la ley lo que corresponde a los elementos esenciales. Como todo mundo sabe, los elementos esenciales son sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. Y la Corte dice que época de pago. Y les voy a poner un ejemplo de cómo es tan importante que se pongan todos los elementos en la ley y que si se omite alguno, el impuesto está condenado al fracaso. En Australia, país de primer mundo, se estableció una carga tributaria, el impuesto a la flatulencia. Díganme, por favor, los elementos esenciales. Yo les ayudo con la tasa. Sujetos, personas físicas y personas morales. Objeto, la flatulencia. Tasa, 15%. Díganme la base. La base, por favor. Contadores. ¿Qué pasó? Ese es el objeto, la flatulencia y la base. Dicen, pues eso es lo que dijo el pueblo. La base, ¿cuál sería? ¿La frecuencia? ¿La intensidad? ¿El olor? ¿Qué? La potencia, dice el compañero. Pues sí, nada más que pónganmelo en la ley, porque si ustedes no me lo ponen en la ley, yo no estoy obligada a lo imposible. Entonces, el problema en Australia es que esa carga tributaria nunca pudo recaudar. ¿Por qué? Pues le faltaba un elemento. Entonces, vean que el establecer los elementos esenciales es fundamental. Y dicen, ¿cómo es posible que en un país de primer mundo hayan cometido este error garrafal? Entonces, se acercó la comunidad y le preguntó, a ver Australia, ¿qué quisiste hacer? No, pues es que fíjate que la principal producción en Australia es de la ganadera y de quesos. Y luego, pues se produce mucho estiércol. Y luego, pues tenemos la mitad del año, 24 horas sol, y luego, pues luego que entonces los rancheros o granjeros sacan el estiércol a la orilla de la carretera. Y es una obligación del Estado pasar y recoger en trailers todo ese desperdicio. Pero ellos saben que hay días, pues entonces el granjero no se le daba la gana sacarlo el lunes y no lo sacaba el miércoles. Y entonces tenía que estar al sol 24 horas desde el miércoles hasta el lunes. Entonces, la generación de bióxido de carbono que tenían era brutal, la contaminación era muy fuerte. Ah, ya entiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es que te vamos a dejar a los mismos sujetos, personas físicas y personas morales, porque hay granjeros, personas físicas y personas morales. El objeto, no le pongas flatulencia, tienes que darle contenido técnico, le vamos a poner como nombre ecoimpuesto y lo que va a medir es la emisión de bióxido de carbono. Y entonces preguntaron, ¿ah sí? Sabes mucho, ¿verdad? Ajá. Y a ver, ¿cómo lo vamos a medir? Y entonces, a partir del Acuerdo de Kioto o Acuerdo de París, se establece que se van a establecer los bonos de carbono en función de cada tonelada de emisión de bióxido de carbono. La tasa de Ejasela está bien 15%, pero lo que es importante es que siempre tengas el referente a un concepto técnico, si no, se van a burlar de ti. Hoy, en el 2017, ya 2018, es el impuesto que más recauda. Entonces, para que vean la diferencia. En el caso de México también hemos cometido algunas barbaridades. Se estableció, por ejemplo, el pago de derechos a las bolsas de plástico en los supers y entonces, lo que hacía la gente cuando llegaban a la caja y le decían, oiga, ¿cuánto es de mi cuenta? No, pues que tanto, más las bolsas. ¿Cómo que las bolsas? Sí, es que fíjese usted que hay un nuevo impuesto que dice que lo tienen que pagar los consumidores que vengan al súper. Y entonces, obviamente, la gente se enojaba porque llegabas a Walmart o a Comercial Mexicana o donde fuera y decías, pranganás, ¿me cobras hasta la bolsa? Pues sí. Pues entonces, era muy simple, te dejo tu mercancía, ahí nos vemos. No, pero ¿cómo? ¿Pero cómo qué? Yo no voy a permitir eso. Y entonces, imagínense el costo que tenía para la empresa, en este caso, para el supermercado, volver a acomodar todo y además la pérdida de ese cliente. Y entonces, lo que hicieron las tiendas fue, no, 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 yo se la regalo. El Estado decía, ah, qué bonito, con que vas a regalar a título de qué. No, 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 no te preocupes, yo se la regalo al cliente, yo te la pago a ti. Y entonces, a la hora que tenían que pagar un peso por bolsa, le decían, aquí está, 100 bolsas. Ah, 100 bolsas nada más, sí. No creo, demuéstrame lo contrario. Y en consecuencia, pues tuvieron que derogar ese pago de derechos porque no había control, hubo ya antecedentes de que se cobró el de pago de derechos precisamente por observar a las ballenas. Y si yo voy a un recorrido a los cabos y no las veo, y si yo voy a los cabos y resulta que no salió ninguna malvada ballena, ¿qué? Entonces, esos son esquemas de contribuciones que no funcionan porque no les dan contenido técnico. Entonces, en el caso del IEPS lo va a agravar personas físicas y personas morales que enajenen, importen y presten servicios. Pónganme un ejemplo, por favor, si nosotros sabemos que en el caso del IEPS graba precisamente la venta de bebidas alcohólicas, el cigarro, el combustible automotriz, los plaguicidas, rifas y sorteos, telecomunicaciones y varios más que vamos a ir platicando. Pónganme un ejemplo de enajenación, pues vendo una botella de tequila, ya sé que el compañero nunca lo ha visto, nunca lo consume, pero ha visto revistas. Entonces, enajenación de tequila, importación, importación. Claro, pues tequila no, porque es denominación de origen, pero resulta que trae la importación del país, Perú, vino tinto y entonces tenemos que pagar el impuesto cuando ingresa al país. Díganme en prestación de servicios, un ejemplo, prestación de servicios, mande. Telefonía celular, ¿cómo? En telecomunicaciones, ¿quién lo pagaría? Ajá. Entonces, tú eres el consumidor final, pero recuerda que entonces es un impuesto indirecto, tú eres el repercutido, tú eres el consumidor final, pero ¿quién es el sujeto obligado? ¿La compañía? ¿Cuándo? Entonces, tengan presente y lo vamos a seguir viendo y espero que cuando lleguemos a esa lámina lo recuerden, lo van a tener que pagar CCCM, A, R, D. ¿Y esos quiénes son? Consignación, comisión, representante, distribuidor. Ahorita los vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo no entendí? Si ustedes, las filas de allá enajenan vino, ustedes resulta que se dedican a la venta y comercialización de productos, son muy buenos, pero ellos están en el sureste del país y necesitan vino, entonces ellos venden vino, producen vino, enajenan vino, ellos demandan, quieren comprar vino, pero no saben cómo hacerle porque ellos están en Los Cabos y ellos están en Chiapas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intervienen ustedes que son los especialistas en la materia. ¿Para qué? Para enlazar el que tiene la producción de un producto y el que tiene la necesidad de ese producto. Esas personas que se encargan de ser los intermediarios para efectos de actos de comercio, estas personas son las que están obligadas al pago del impuesto. Nada más yo les pregunto ¿y cómo le vamos a hacer? Porque en el caso de Cigarro se paga un 160% de impuesto. Entonces, ¿qué tasa pagan en enajenación? 160. ¿Qué tasa pagan en importación? 160. ¿Cuánto pagan en prestación de servicios? 160. ¿Quién en su sano juicio va a irse a contratar y decirle ya, yo quiero trabajar, ajá, te voy a pagar 100 mil pesos y ¿cuánto es de impuesto? 160 mil y entonces, ¿qué? ¿Hasta te debo? Pues sí. No, pues ¿cómo crees? Entonces, lo que se establece es lo siguiente, ¿el objeto cuál va a ser? Pues hay muchos, hay bebidas alcohólicas, cerveza, tabaco labrado, cigarros, puros y aquí es importante, ¿cómo se llama este papelito que tiene la botella? La que está aquí y ¿cómo se llama el papelito de aquí y cómo se llama el papelito de acá? El papelito de aquí se llama precinto, el papelito de aquí se llama marbete, el que cubre el tapón y el que se pone a un lado de la marca se llama ¿cómo? Holograma y ¿eso qué nos importa? Esos son los tres controles para efecto de bebidas alcohólicas. Cuando ustedes van a pagar el IEPS se va a medir en función del número de hologramas, marbetes o precintos que le van a decir al SAT que quieren. Ah, entonces ahora entiendo ¿cuál creen que es el bien que más se pierde en el SAT? De las oficinas del SAT se pierde. ¿Qué creen que sea lo que más se pierde? ¿plumas? No. ¿Qué más? ¿Cigarros? No. Porque ellos no los venden. No, tampoco. Lo que se pierde constantemente son los marbetes precintos y hologramas porque es con lo que se paga el impuesto y desafortunadamente pues los venden en el mercado negro, le ponen ustedes su marbete como si hubieran pagado el impuesto pero no es cierto. Entonces, tristemente, pues hay corrupción. El combustible automotriz antes era considerado como diésel y gasolina, hoy ya no, hoy es combustible automotriz. También van a pagar en relación ¿a qué? Al monto de la operación, cuántas toneladas, cuántos litros, aquí es importante algo, en el caso de bebidas alcohólicas lo van a pagar pero en función de los grados Gai-Lussac que tenga cada bebida. ¿Qué cosa quiere decir Gai-Lussac? Es el físico químico que resulta que identificó que a cierta temperatura se evapora todas las sustancias o en este caso el alcohol para saber cuántos grados de alcohol tiene. Todas las, cuando tengan oportunidad, vean una botella de vino o de coñac o de lo que quieran y entonces va a tener a un lado tantos grados Gai-Lussac GL y entonces la pregunta es y eso qué quiere decir es en homenaje precisamente al físico químico que lo identificó que aquí está miren es en el GL eso quiere decir grados Gai-Lussac pero sucede una cosa curiosa y quién es el que lo descubrió eso? Un francés y por qué nosotros le ponemos GL en homenaje al francés y la pregunta es y por qué de Europa cualquier botella que ustedes chequen no dice GL entonces qué dice por ejemplo 14 bol de volumen y entonces por qué nosotros sí pues fíjense las curiosidades nosotros que no es de nuestro continente le hacemos un homenaje y en Europa dice sí lo descubrió y qué porque tenemos que andarle haciendo homenajes a nosotros es volumen punto y solamente en productos latinoamericanos es el que se utiliza GL entonces si un producto tiene hasta 14 grados Gai-Lussac van a pagar 26.5% de impuesto 30% si tiene más de 14 grados y hasta 20 grados la cerveza paga impuesto paga o no paga aunque tenga punto 0.1 paga porque dice hasta 14 entonces basta con que tenga 0.001 lo tienen que pagar la tasa máxima que existe es del 53% entonces cuando ustedes compren una botella de 100 pesos tienen que agregarle lo que corresponde al IEPS que serían 53 pesos más el IVA en el caso del alcohol el alcohol es naturalizado y las mieles incristalizables pagan el 50 díganme que son las mieles incristalizables por lógica pues la que no se hace cristalito exacto compañeros son brillantes eso que quiere decir que la miel que se queda es decir el dulce que se queda en el envase o en el como se llama este en el recipiente en la industria eso se llaman mieles incristalizables y eso que es esa es una substancia que compra mucho la industria refresquera y por qué porque endulza muy rápido y es muy barato y entonces pero hay un problema como es difícil biodegradarla eso es lo que hace que cuando se consume mucho refresco se engorde porque entonces el organismo no lo alcanza a biodegradar y entonces eso queda también como asientito y el asientito se queda aquí entonces la respuesta del SAT fue ah malvados ustedes son los que hacen que engorden las personas ¿verdad? ah son de lo peor y entonces lo que se establece en la ley es cóbrenle el 50% para que se eduquen 50% de impuesto bien si yo les digo que es en función de ayudar a todos los gobernados a los ciudadanos a que no engorden les vamos a cobrar el 50% a esos malvados de la industria refresquera para que se les quite díganme por favor quién estaría en desacuerdo de ese impuesto de los malvados de la industria refresquera que hacen que engorde uno ¿alguien estaría en desacuerdo? estaríamos de acuerdo ¿no? miren todos de acuerdo ajá nada más ¿qué creen? que siempre van a tener que checar un artículo en IEPS y el artículo que siempre van a tener que checar es el 8 ¿y por qué? porque en el artículo 8 están los exentos acuérdense que cuando la ley dice tú me pagas tú me pagas tú me pagas la única forma en que yo puedo dejar de pagarlo es porque la propia ley me diga tú no lo pagas y ese caso se llama exento o sea entraste en el supuesto normativo pero por alguna razón el legislador te dice tú no lo pagas ¿y quién creen que está ahí en los exentos? artículo 8 están las mieles incristalizables o sea que nos jugó el dedo en la boca el legislador sí ¿cómo? aquí dice que pagan un 50% pero si se van al artículo 8 dice están exentos y entonces pues entonces no se paga pues entonces no seas mentirosa no que les estás grabando a todos los de la industria refresquera eso es mentira no, no es mentira yo ahí les pongo la carga pero luego el 8 dice que siempre no entonces eso es otra cosa entonces hay que tener mucho cuidado con el artículo 8 bueno dice que los cigarros pagan 160% más una cuota de 35 centavos por cigarros esto a la luz de los principios constitucionales de proporcionalidad y de equidad no pasan pero por nada díganme ¿qué proporcionalidad hay ahí? pero ¿cómo? ¿cómo es que son proporcionales? eso no es cierto explíquenme por favor ustedes que son peritos en la materia explíquenme por favor cómo es posible que sea ese impuesto del 160 eso es totalmente desproporcional explíquenmelo entonces por qué no se ha derogado ese artículo por qué no se han ganado los amparos por qué por qué sí, mande ¿y cómo se llama eso técnicamente lo que acaba de decir su compañero dice que cuando el Estado lo que busca es inhibir conductas que ya no lo hagas que ya no lo realices que entonces tiene la potestad la facultad para cobrarte mucho inclusive que sea desproporcional ¿verdad que dijiste eso? ok ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? a eso se llaman impuestos extrafiscales entonces cuando en la exposición de motivos o en la ley diga que el impuesto es extrafiscal automáticamente dice la corte que el principio de proporcional y de equidad se desplazan o sea en términos simples y llanos no cuenta no me pueden alegar falta de proporcionalidad ni falta de equidad en el caso de la extrafiscalidad y en el caso de la ley de Jebs la característica es que es una ley extrafiscal ¿y qué cosa quiere decir extrafiscal? la corte dice que extrafiscal y es jurisprudencia es toda aquella actividad que busca o bien fomentar o bien inhibir frenar ejemplo ¿por qué me cobras tanto de impuesto en las bebidas alcohólicas? Estado ¿por qué me preocupas? ¿qué te preocupa? ¿qué tome? si me siento contento me preocupa porque se generan muchos accidentes y además porque te puedes provocar cirrosis y muchas enfermedades y a ti ¿qué te importa? te puedes morir ¿qué te importa? cada quien ve cómo se muere no porque me vas a generar costos ¿costos de qué? mira si te enfermas te voy a tener que atender a través del seguro social no tengo del Issste no tengo ISFAM tampoco seguro popular ¿y si no lo ocupo? si no lo ocupas fíjate que tú cuando sales manejando con tu vehículo pones en riesgo a la sociedad entonces como tú pones en riesgo a la sociedad voy a cobrarte mucho para inhibir conductas no me importa el dinero que te quede claro yo no lo hago por recaudar me importas tú y entonces lo que hago es precisamente cobrar de tasas altas esa es la razón por eso cuando se dice que un impuesto es extrafiscal proporcionalidad y equidad no lo pueden hacer valer porque dice la corte elegantemente tiene que entenderse de manera distinta pero en conclusión ¿qué es eso? no lo van a hacer valer no les van a dar la razón ah pero vieron también que era más 35 centavos por cigarro o sea son 160 más 35 centavos por cigarro si la cajetilla trae 20 cigarros estaríamos hablando de 7 pesos miren hagamos cuentas vamos a suponer que la cajetilla cuesta 10 pesos más el impuesto que serían 160 serían 16 pesos más 7 pesos ustedes estarían pagando 23 pesos solamente de impuesto más el producto 33 pesos más el IVA oye es carísimo me importa tu salud bueno después también dice que va a agravar a los intermediarios al que acerca al que en ajena con el que demanda el servicio y tengan cuidado no es producción es enajenación no les cobran el impuesto cuando lo producen les cobran el impuesto cuando lo enajenan y por qué qué diferencia hay si ustedes tienen tequila o producen tequila o enajenan tequila es diferente al vino de mesa la enajenación del tequila tarda aproximadamente seis meses en lo que van y cortan la piña luego lo que le llaman que la tateman luego la pasan al procesador la aplastan obtienen el líquido lo fermentan y se acabó seis meses y punto en el caso del vino del vino de mesa vino tinto vino blanco debe de reposar por lo menos un año qué pasa si ustedes sacan esa botella que va a ser vino algún día qué pasa si lo sacan a los siete meses o igual como el tequila a los seis qué pasaría qué es lo que obtienen lo que obtienen se llama vinagre ¿a poco no es vino? no hasta el año entonces es diferente el proceso de producción por eso el Estado no les puede cobrar por producción les cobra por enajenación hasta que sale el producto porque si no les alegarían falta de equidad porque a ellos les cobras y a mí igual si resulta que yo me tardo en el proceso de producción un año por eso te lo voy a cobrar hasta que salga ¿me pueden recordar cómo es que se paga el impuesto a las bebidas alcohólicas? ¿cómo controla el Estado que pagaron o no pagaron? por los marbetes precintos y hologramas y por eso establece código fiscal que una de las obligaciones que tienen quienes se enajenen este producto llamado bebida alcohólica tienen que romper la botella o rasparla entonces ustedes tienen una botella y la tienen que romper o rasparla y si hay una fiscalización y ustedes no tienen ni rotas ni raspadas las botellas es una multa por cada botella ¿pero por qué? porque eso se puede utilizar para precisamente reutilizar el envase o rellenarlas pero con producto que no esté controlado entonces esa es la razón entonces tiene importancia pero ahora la pregunta es ¿cómo se llaman ellos? los intermediarios que hacen el enlace entre los que producen y los que enajenan ¿sede qué quedamos? corredor ¿otra sede qué? consignación ¿otra sede? comisión A agente M mediación R representante y D distribuidor y esas esas actividades están reguladas por el código de comercio ¿eso qué quiere decir? que las personas que se dedican a esto lo que buscan es el lucro punto no le pidan que sean hermanas de la caridad van por el lucro se acabó y entonces la pregunta es oye ¿quiénes son esos? o ¿cómo funcionan? puede ser el envasador y el productor y hacen un enlace puede ser el fabricante y el importador o puede ser el fabricante y el envasador y el productor ¿y quiénes son ellos? los comisionistas los mediadores los agentes los representantes los corredores los de consignación y distribución y ustedes para que no se les olvide ya quedamos que es CCCMARD ¿sí? CCCMARD ok y estas son las actividades ¿cuánto pagan de impuesto? el mismo que se cobra por el objeto entonces ¿cuánto me pagarían o cuánto me cobrarían a mí de impuesto si yo voy a ser la intermediaria para la venta de cigarros? claro ¿y quién va a ser tan loco de irse a contratar con su empresa para que le cobren 160% de impuesto? si me van a pagar 100 mil pesos y ahora resulta que te debo 60 mil mira nada más ¿cómo se le hace ahí? la empresa el que enajena y contrata paga el impuesto entonces te dice te voy a pagar 100 mil pesos libres de impuestos ¿quién absorbió el pago del impuesto? la empresa y al SAT le importa al SAT le importa que pague si lo absorbió la empresa si lo absorbió el consumidor eso no le importa lo importante es que se pague el impuesto entonces esa es por la razón que efectivamente se hacen este tipo de actividades pero quien lo paga es la empresa nada más que al final del día ¿quién es el que tiene que soportar toda la carga tributaria? el consumidor final o sea nosotros también se aplica el impuesto a juegos con apuestas y sorteos el fisco se enojó mucho porque resulta que fue y quiso el SAT específicamente quiso irle a cobrar a Televisa 20 millones de pesos y Televisa le dijo ¿qué? vengo a cobrarte el impuesto por rifas y sorteos ¿qué? que te vengo a cobrar el impuesto por 20 millones de rifas y sorteos no yo no lo generé ¿cómo que no? sí ¿cómo? mira el impuesto dice rifas y sorteos ¿y cuándo lo generé yo? pues muy simple fíjate que las personas hablan por teléfono a tu canal a tu programa la conductora del programa pone en una esfera todos los papelitos de quien llaman con su teléfono después antes de que termine el programa la señorita saca el papel lee el número y le dicen márquenle a esta persona y entonces le dicen ¿qué día es hoy? ¿qué día es hoy? no la vayas a despertar hay de ti donde la ya ves te dije que no la despertaras a ver compañero ¿cuánto? ¿qué día es hoy? ¿qué día es hoy? ¿qué día es hoy? lunes muy bien bravo ganaste eso es lo que yo hago es rifa y sorteo yo creo que no ¿qué es? concurso ¿cuánto te voy a pagar de impuesto? nada pero le hiciste una pregunta boba ¿y dónde dice la ley que con grado de dificultad de licenciatura o contaduría? no lo dice ¿verdad? entonces eso ¿cómo se le llama? a eso se le llama principio de estricta aplicación de la norma si tú no lo pones exactamente en la ley no me puedes cobrar porque eso se llama falta de certeza jurídica entonces dijo el estado ah ahora verás vas a ver vas a ver y entonces le puso ahora en la ley de Jepps nueve renglones para regular rifas y sorteos y dijo así no se me escapa nada y dice que es todo lo que tenga que ver con la juegos de azar con figuras con colores todo donde intervenga la participación de la 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 tantos renglones ¿y qué creen? se le olvidó una ¿cuál creen que se le olvidó incluir? y no pagan impuesto por esa actividad de rifas y sorteos o concursos no, concursos ya también lo agrego pero ¿qué creen que se le olvidó? todas las operaciones que se hagan a través de la nube por internet no pueden ser grabadas ¿por qué? porque no está regulado y si no está regulado ¿cómo quieres que lo grabe? en consecuencia si ustedes entran no les estoy diciendo el ABC de la evasión yo nada más les estoy poniendo un ejemplo si ustedes entran a una página de internet un casino virtual les va a decir ¿quieres participar en el casino? sí puede ser desde como los juegos de maquinitas o puede ser pócar o lo que quieran entonces le dice sí le dan todos sus datos y le dicen bueno ahora tienes que abrir una cuenta en un banco internacional que generalmente esa cuenta está en un paraíso fiscal un lugar donde no se pagan impuestos o se paga muy poquito entonces pongo yo mi dinerito tres mil pesitos los pongo ahí y entonces juego en el casino virtual y gano ¿a dónde se va el dinero? a la cuenta que tenemos en el extranjero y cuando pierdo pues ya la cuenta del extranjero le pagan a la casa en este caso al casino o lo que sea ok muy bien ya ganamos mucho dinero tenemos un millón de dólares en el extranjero queremos dinero aquí porque ya se viene la graduación y pues hay que organizar y cómo van estando los precios y la 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 hay que traer dinero ¿cómo se lo traen? porque si no ahí se los va a justiciar el Estado ¿cómo se lo traen? ¿cómo? ¿cómo? ni modo que se van a ir y dicen me voy a dar una vueltita de viaje y le lo regreso en una maletita les va a pasar lo de Jenny Rivera lo primero que le pasó no lo segundo ¿qué fue lo primero que le pasó? pues que la tuvieron en la aduana y en la aduana le dijeron a ver mi reina no has pagado impuesto te retenemos el dinero el dinero pero ¿cómo? te aseguro el dinero hasta que me compruebes de dónde viene si pagaste impuestos y si no pagaste impuestos esto se queda para el Estado oye pero ¿pero qué? y entonces la pregunta es ¿cómo le hacemos? porque ustedes se metieron al casino como ustedes ya nacieron con el chip integrado de la computadora yo cuando tengo algún problema con el teléfono o con la computadora yo digo no tranquila relájate a la hora de clase les pregunto a los alumnos y rápido a ver maestra y ya pero ustedes porque nacieron con el chip integrado pero pues yo no entonces la pregunta es ¿cómo le hacemos para traer el dinero? tenemos un millón de dólares en el extranjero y necesitamos dinero ahorita acá si se lo traen por una transferencia bancaria les van a cobrar el impuesto y además les van a decir que viene de un paraíso fiscal lo cual implica que no les van a permitir deducir absolutamente nada entonces ¿cómo le hago? con ese dinero compran acciones acciones que coticen en la bolsa esas acciones les van a dar rendimientos de esos rendimientos lo que van a hacer es que ahora sí ya que les dé los rendimientos van a pedir que esas ganancias se las manden al Banco de México ¿a cuál utilizan? Banorte perfecto entonces les llega Banorte el banco pero miren así de inmediato en cuanto llegue el dinero va de chismoso porque si no lo multan SAT, SAT fíjate que les llegó dinero tanto a esta cuenta y son estudiantes a ver pregúntales ¿de dónde? y entonces la respuesta de ustedes era porque el SAT les va a preguntar ¿de dónde tienes dinero? rendimientos de unas acciones que tengo ¿algún problema? no ninguno la tasa impositiva que se cobra por los rendimientos es del 10% pero dice el compañero es mucho yo te contraté para que me ayudes tú debes pagar un 10% ¿qué te pasa? no búscale y entonces yo te digo bueno mira podemos constituir una empresa persona moral y entonces si llega el rendimiento de persona moral a persona moral la ley dice no paga impuestos cero pago de impuestos entonces me dices pues hazla pero no quiero que me cueste y la quiero rapidito no pero el notario la quiero rapidito y que no me cueste ¿qué opción me dan? una SAS la haces por medios electrónicos lo obtienes de manera gratuita sin problema pero tienen un pequeño detalle hasta cuánto dinero pueden recibir 5 millones a ver yo me quiero traer 20 millones de dólares ¿cómo le voy a hacer? pues abres 25 SAS o 250 SAS y a ustedes les llama risa pero ¿qué creen? la ley no lo prohíbe entonces ¿lo puedo hacer? pues sí oye que barbaridad pues sí entonces conclusión si ustedes conocen las reglas del juego lo importante es que las apliquen hay un aspecto muy importante que ustedes deben de distinguir una cosa es la ilusión otra cosa es la evasión otra cosa es la defraudación otra cosa es el fraude a la ley y la estrategia esto que estamos hoy platicando son estrategias bajo ninguna circunstancia yo me atrevería a venirles a decir cómo defraudar jamás ¿y por qué? por una simple y sencilla bueno primero por cuestiones éticas y segundo porque el código fiscal establece dentro de los tipos penales que aquellos que asesoren sean contadores antes decía contadores abogados ahora ya dice quienes asesoren para minorar la carga tributaria los voy a multar y los voy a auditar entonces para que me meto en problemas pero yo no les estoy dando ni fraude a la ley ni ilusión fiscal yo les estoy dando estrategias cuando la ley no dice algo porque se le pasó entonces a eso se llama ilusión es aprovechar el vacío de la ley es evasión cuando ustedes o nosotros nos hacemos los locos para no pagar el impuesto y entonces tengo un régimen fiscal del RIF y me hago la loca y pongo los demás locales a nombre de toda mi familia oye pero tú ya no eres RIF tú ya deberías de estar en el régimen general no, todos somos chiquitos ¿para qué? pues para no pagar el impuesto eso es evadir ¿cuál es fraude a la ley? fraude a la ley es cuando aparento que es pero en realidad no es a través de medios contables o jurídicos ejemplo si ustedes tienen bueno ustedes todavía no porque están chiquitos pero si tienen hijos pueden donarles o sus padres les donan a ustedes las acciones dinero lo que sea ¿pagan impuesto? no la ley del impuesto sobre la renta dice que están exentos artículo 93 y entonces alguien dice pues ¿cómo le podemos hacer? ¿cómo le podemos hacer para no pagar? ¿por qué? porque mira yo le quiero dar a perenganitos 7 millones que le debo o de un negocio que hicimos pero no quiero pagar el impuesto ni él ni yo y entonces lo que le dice es ya sé vamos con el notario y con el juez ¿y qué vas a decir? que es mi hijo y que lo vengo a reconocer después de 38 años sí más vale tarde que nunca y entonces ¿eso qué es? eso es fraude a la ley no te hagas la loca ¿cómo que lo vienes a reconocer a los 38 años y luego a los 6 meses le donas 7 millones de pesos? eso es una vil simulación pruébame lo Estado la carga de la prueba la tiene quien afirma si tú dices que es una acción fraudulenta pruébamela y es muy difícil que lo logre probar el Estado defraudación ¿qué es? cuando la ley les dice no lo hagas y lo haces no alteres las facturas y lo haces eso es defraudación ¿y cuál es la estrategia fiscal? cuando conoces perfectamente bien las normas y aplicas el beneficio que te da ¿cuál sería el beneficio aquí? realizo operaciones del casino o juego pero en casinos virtuales ¿y por qué? porque no están grabados ¿eso es malo? no, pues la ley no lo graba ¿qué quieres que haga yo? pues así me beneficio en relación al artículo 5 de la ley federal de juegos y sorteos compañeros díganme por favor si es inconstitucional esto ¿por qué? el artículo 5 de la ley federal de juegos y sorteos dice que van a tener que pagar una cantidad pero a la secretaría de gobernación ¿y cuánto le voy a tener que pagar? lo que diga la secretaría de gobernación entonces de inmediato dicen ¿qué te pasa? y el principio de legalidad solamente lo que está establecido en la ley es lo que debe de cobrarse no, oh díganme por favor si es constitucional o no esta disposición y es ley vigente ¿qué pasó? ¿sí o no? eso no es mande ajá el SAT entonces no le dices a la secretaría de gobernación ¿a ti qué te importa? esto es del SAT no tuyo por ejemplo ¿los demás qué dicen? entonces fíjense ustedes lo importante que es recordar lo que esos maestros les dicen en clase de los principios constitucionales de legalidad proporcionalidad equidad y destino al gasto público es perfectamente constitucional ¿pero cómo? porque ahí dice en los permisos que conceda independientemente de los impuestos aparte de los impuestos que determine la ley fiscal correspondiente la secretaría de gobernación señalará la participación de los productos obtenidos del permisionario lo que yo les cobro es por mandar a el interventor de la secretaría de gobernación para ver que efectivamente se haga la rifa y entonces ¿cómo se llaman los ingresos que no son contribuciones que no son impuestos derechos aportaciones de seguridad social ni contribuciones de mejoras son ingresos no fiscales ¿cuáles son los ingresos no fiscales? ingresos no fiscales ingresos no fiscales ¿de qué hablas Willis? son aprovechamientos productos nacionalización expropiación emisión de moneda pedir dinero prestado o poner a trabajar la maquinita que eso es lo peor hacer billetes ¿por qué? porque lo único que está generando el Estado es inflación y entonces ¿esto qué es? para que no se les olvide cuando el Estado les pide con fuerza con toda su potestad eso que ustedes le pagan se llama aprovechamiento cuando estamos al mismo nivel autoridad y gobernado se llama producto este tiene la condición de aprovechamiento porque el Estado les dice y me pagas tanto no es mucho pues entonces no hay interventor y entonces no hay rifa ¿cómo ves? no, pues si te lo pago ven como tiene fuerza entonces conclusión esta ley está correcta no es violatoria de la Constitución porque la naturaleza jurídica de lo que les está cobrando son aprovechamientos no es ninguna contribución entonces de ahí su importancia y luego tenemos bueno ya lo que les platicaba yo que por destreza uso máquinas visuales símbolos figuras y todo lo demás pero se les olvidó poner en la red oigan ustedes han hablado o más bien han escuchado hablar de las de las empresas fintech ¿no? ¿bitcoin? se ve que son muy listos y entonces entran a internet ¿qué es la ley fintech? la ley fintech se acaba de publicar el 9 de marzo la pregunta va a ser si pagan impuestos el 9 de marzo se publicó una ley que se le llama la ley fintech porque es mejor conocida así pero no es cierto el nombre correcto ¿cuál es? ley para regular las instituciones de tecnología financiera ¿y eso qué es? todas aquellas instituciones que se dedican a hacer operaciones pero solamente a través de la red entonces por ejemplo en el teléfono puedo pedir mi estado de cuenta puedo transferir recursos puedo mandarle dinero de mi teléfono a otro teléfono puedo hacer muchas cosas pero todo a través de medios electrónicos entonces eso no estaba regulado entonces todas las operaciones que realizaban pues ni pagaban impuestos uno y dos no se tenía control sobre de ellos entonces llamó la atención cuando resulta que la gente empezó a seguir invirtiendo en el banco ¿no? en las fintech en las empresas fintech ¿y cómo le hacían? así a través de medios electrónicos oye ¿y cuánto ganaron? pues ganaban el 120 150% ¿cómo? sí es más les garantizaban que mínimamente tenían una ganancia del 30% porque no pagaban ISR entonces cuando se preguntan oigan ¿y qué es lo que está pasando? se alerta ¿por qué? porque en México tenemos 158 empresas que son fintech o sea realizan operaciones a través de la nube y el estado dijo oye ¿qué pasa? yo no lo estoy regulando yo no estoy recibiendo dinero de eso y entonces se establece en la ley las empresas fintech son aquellas que realizan operaciones a través de medios tecnológicos o medios novedosos y solamente se emite toda la ley pero las reglas básicas son uno si tú vas a ofrecer servicios como empresa fintech le tienes que decir a los usuarios que eres fintech no puedo ser un banco y a la parte no abre otra empresa preferentemente que sea una sociedad anónima ok y no podría yo ser van comer no pero ¿por qué? porque todo lo que se hace en inversiones del sistema financiero reconocido está respaldado si alguien les llegara a tomar el pelo y resulta que pierden el dinero se llevan a la quiebra el estado tiene que responder por esa cantidad si son pequeñas inversiones 300 mil pesos y si son inversiones mayores hasta un millón 200 mil pesos les garantiza y la ley establece claramente las operaciones en ley fintech no están respaldadas por el estado ni un peso entonces les pregunto ¿se pagan impuestos en las operaciones que se realizan a través de las empresas fintech? ¿por qué no? ¿pagan o no pagan? ¿por qué no pagan? ¿por qué no pagan? porque díganme cuáles son los tres elementos vinculantes o de sujeción en ISR o sea la razón por la que tú me pagas tú me pagas tú me pagas pero ¿por qué? tengo la empresa en México y me dedico exclusivamente a eso acuérdense que para que puedan pagar el impuesto sobre la renta y derivado todos los demás se necesita que tengan fuente de riqueza establecimiento permanente o residencia díganme en la red ¿qué es? ¿fuente de riqueza? ¿residencia? ¿establecimiento permanente? no lo dice la ley ya tenemos la ley fintech pero no han reformado la ley tributaria en consecuencia se puede generar el pago de impuestos no ya sé que el estado el SAT les va a decir que sí pero eso en juicio se va a ganar no hay un elemento de sujeción sí, sí tuve ingresos pero ¿dónde dice que las operaciones que realice a través de medios virtuales? no lo dice entonces para que vean que tiene importancia todo esto que estamos platicando bueno y entonces nos vamos al siguiente rubro dice que siempre que se crucen exponen pero les hago una consulta oigan y en todos los casos está grabado las rifas y sorteos porque por ejemplo ¿qué tal si yo hago una rifa para la iglesia de mi colonia? o hacemos una rifa aquí en la facultad para reunir fondos para la graduación ¿se pagaría? no ¿cómo crees? somos estudiantes ¿qué les pasa? y la respuesta es sí pagarían ¿de veras? nada más que la ley dice ¿qué artículo consulto para ver si estoy exenta? el 8 el 8 dice si es de manera gratuita no pagas no pues aquí si van a dar dinero pues lo que necesitamos es reunir fondos 2 si no haces más de 10 rifas en el año estás exento entonces nosotros estamos sujetos pero no pagamos impuestos porque estamos ¿qué? exentos esa sería la razón por la cual no se pagaría el impuesto oigan díganme por favor asesórenme resulta que a mí me nombran como representante de la generación para que lleve yo a cabo la organización de la fiesta y entonces se les pide que cada uno por lo menos contrate 10 lugares o sea una mesa de 10 y todo mundo dice que sí que va a participar y acordamos que es muy barato lo que conseguimos conseguimos 300 pesos el boleto de entrada muy barato con buena comida tal 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 les pregunto ¿cómo les pido recibir el dinero para no tener problemas fiscales? porque tampoco les voy a decir que traigan el dinero en la bolsa eso es muy riesgoso entonces ¿qué hago? ¿cómo les pido el dinero? ¿cómo? ¿donación? ¿cómo les pido el dinero? ah ya sé abro una cuenta la pongo a mi nombre y entonces ahí recibo todo el dinero como por el teléfono transferencia electrónica por depósitos en el banco ¿sí? ¿así le puedo hacer? no ¿por qué no? ¿por qué no? porque eso para efectos del impuesto sobre la renta se configura como discrepancia fiscal no coincide lo que yo gano con lo que ustedes están depositando y les comento a raíz de una observación que hizo la PRODECON ¿qué es la PRODECON? exacto a raíz de una recomendación que hizo la PRODECON por criterio interno del SAT está bloqueando cuentas que tienen depósitos superiores a 15 mil pesos eso se llama aseguramiento no, no es cierto yo nunca dije aseguramiento les dije bloqueo de cuentas entonces ¿qué es lo que va a suceder si ustedes hacen esos depósitos? que automáticamente la responsable voy a ser yo entonces ¿qué es lo que se tendría que hacer? que todo tendría que hacerse pero que quede rastro en el banco porque si no de lo contrario se configura discrepancia fiscal y todo esto se genera precisamente a través de todas estas operaciones luego viene un ejemplo ese se los dejo es en relación a la doble tributación de rifas y sorteos para efectos del impuesto sobre la renta y en términos concretos es en IEPS ¿qué cosa se graba de rifas y sorteos? ¿a quién se graba? ¿a quién se graba en rifas y sorteos para IEPS? ¿personas físicas y morales que qué? ¿que qué? que organicen y en impuestos sobre la renta se graba rifas y sorteos ¿a quiénes? ¿a quiénes ganen? entonces ¿es múltiple tributación? no porque son dos sujetos diferentes los obligados y bueno viene aquí todo el caso para que lo analicen con calma y luego viene el objeto el objeto será pues obviamente la obtención del premio y aquí se establece algo interesante ¿qué es la concurrencia? la concurrencia quiere decir cuando más de un nivel de gobierno incide en un mismo objeto el impuesto sobre rifas y sorteos es concurrente porque permite que lo graba en la federación y que lo grabe la entidad federativa en el caso del impuesto sobre rifas y sorteos para ISR se graba el 1% por la federación y el 6% para la entidad en el caso de IEPS rifas y sorteos se graba el 30% a nivel federal por IEPS y a nivel local se graba con el 8% pero dice la propia ley de IEPS que no te preocupes porque del impuesto federal que pagues te van a permitir restar acreditar lo que hayas pagado del local siempre y cuando no rebase una cuarta parte una sexta parte una sexta parte entonces solamente eso es lo que te van a permitir acreditar bueno tenemos a lo mejor y la conocen tipo de tasa o cuota es de los pocos casos que en la ley de IEPS se establece como pago de cuota se calcula por porcentaje y se calcula por cuota y cuál se paga la que salga más alta la cuota o la tasa este es un impuesto que les da un beneficio ese beneficio es que si ustedes reutilizan el envase les hacen un descuento de 1.26 en la cerveza ¿cómo se llama cuando reutilizan el envase? exacto es cerveza el compañero lee mucho en el caso de la cerveza se paga 26.5% serían 4.50 y por litro serían 3 pesos ¿cuál pago? 4.50 o 3 porque dice que es el más alto el que se tiene que pagar en telecomunicaciones la figura de los exentos igual las telecomunicaciones paga el 3% pero hay una larga lista de todos los que están exentos en el caso de la gasolina el caso de la gasolina es importante y les comento dos cosas brevemente recuerdan que nos dijeron el año pasado ya sé que está muy mal ya sé que la gente se salió a la calle que inclusive hubo motines que fueron a tomar tiendas etcétera pero ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿se acuerdan? pero ¿qué hubieran hecho ustedes? y entonces nos dijeron pues ni modo no había de otra nos tenemos que apretar el cinturón y va a subir la gasolina mi pregunta es eso no lo dijeron en noviembre del año pasado nos volvieron a subir el monto de la gasolina en los esquemas que se estaban manejando no y entonces ¿qué pasó? pues no que hay ustedes que hubieran hecho pues entonces que nos expliquen ¿qué hicieron? porque primero se tenía que subir y ahora resulta que ya no sube entonces ¿qué pasó ahí? ¿cómo se llama cuando el Estado dice no, no paguen ustedes yo les ayudo está subsidiando la gasolina ¿y cuál es el problema? que los que somos sujetos de pago de impuestos estamos subsidiando los que tienen vehículos y la pregunta es ¿quién tiene más capacidad contributiva? ¿quiénes pueden tener un coche o quienes andamos en transporte público? claro entonces quiere decir que está cargándole la mano a los que menos tienen entonces ese impuesto los impuestos indirectos cuando se les carga más a los que menos tienen se vuelven impuestos regresivos porque en lugar de lograr la redistribución de la riqueza encarecen los productos o sea estamos subsidiando a quienes tienen un transporte y yo no estoy en desacuerdo que se tenga transporte está muy bien pues sí pero ¿por qué lo voy a subsidiar yo? que pague el costo que corresponde peculiaridades del impuesto es un impuesto indirecto federal ¿por qué es federal? ¿por qué es federal? porque la competencia para poderlo establecer y recaudar solamente es de la federación con fundamento en el artículo 73 fracción 29 esa es la razón es indirecto díganme por favor porque ya lo platicamos ¿qué quiere decir que sea indirecto? que dice que lo pagan unos sujetos pero realmente quien desembolsa el dinero ¿quién es? otros ya no se graba el gas natural desaparece el índice nacional de bebidas alcohólicas pues ¿qué creen? en Estados Unidos ya ven que existe el Nasdaq y el Dow Jones como indicadores económicos en México teníamos el INPC y el índice nacional de bebidas alcohólicas entonces cuando se dijo a nivel internacional nos dijeron ¿de veras? sí y entonces por vergüenza se quitó ¿cómo voy a determinar cuál es la condición de producción o de nivel de desarrollo del país en función de 30 tipos de bebidas alcohólicas que se consuman en todo el territorio mientras que en Estados Unidos se está viendo cuánto es el índice de inversión en tecnología aquí de bebidas alcohólicas es un impuesto coordinado ¿por qué es coordinado? porque nos podemos poner de acuerdo la federación y el estado para que me ayuden a cobrarlo y les doy un pequeño porcentaje porcentajes de acuerdo a cada convenio de colaboración oigan en el estado de México se consume mucho vino y en Jalisco se produce mucho vino o bueno tequila en este caso ¿quién creen que reciba más dinero por IEPS en el reparto? ¿Jalisco o estado de México? el estado de México porque el criterio que se establece es se le va a dar más en el reparto a aquellos que consumen ¿por qué? porque lo que se trata es de inhibir conductas entonces como ya no quiero que tomen más en el estado de México hay que darles más dinero para que realicen campañas para estos efectos nada más que la pregunta es ¿quién ha visto una campaña que tenga que ver con el estado de México para que no consuman? ninguna entonces se pierde la extrafiscalidad porque el recurso que se logra no se aplica en beneficio de inhibir conductas y les pregunto ¿alguien vive en el estado de México? ok ¿y si de veras toman mucho en el estado de México? ¿eh? porque les dan mucho dinero entonces la pregunta ¿y si de veras le entran mucho? y la respuesta es no y entonces lo que sucede es que el estado de México se considera punto estratégico para la distribución regional entonces en la zona de Lerma Toluca es donde están los principales centros de abastecimiento de Walmart de Comercial Mexicana de Ahorrera entonces el vino llega hasta estos lugares por eso se dice que se consume mucho pero no es que se consuma ahí de ahí se distribuye pero como el impuesto grava la enajenación importación y la comercialización del producto por eso el mayor reparto de recursos se queda en el estado de México y en relación a esto oigan ¿por qué por ejemplo Walmart y todas estas tiendas no les gusta vender vino nacional sino prefieren importar vinos? ¿por qué? ¿tiene más impuestos el que importa? ¿o el de México? pero fíjate que tú te traes tu vino vamos a suponer que de Chile que se supone que son de los mejores vinos de mesa entonces te traes tu producto llegas aquí a la ciudad bueno a México y entonces te dicen ah pues qué bueno que no pagaste mucho impuesto aquí me pagas el IEPS pero si lo traje de Chile aquí pagas el IEPS pero ¿cómo? ¿sí? así son las reglas de aquí pues están muy mal pues entonces vete a otro país porque las reglas aquí así son entonces la pregunta es ¿por qué le importa tanto a la empresa traer lo importado y mejor no nacional? le sale más barato no le pago a la gente aduanal está más cerca ¿por qué no? por una cuestión muy importante si ustedes importan son sujetos del IEPS ¿y para qué importaron todas esas toneladas o cajas de vino? ¿para qué? para vender o sea para enajenar entonces la ley dice cuando seas sujeto de IEPS y vendas productos grabados con IEPS te voy a permitir acreditar todo el impuesto que pagaron en la importación se va a recuperar cuando lo vendan pues sí pero ¿lo vendo yo? pues sí pero recuerden que el impuesto no lo pagan ustedes lo pagan los consumidores finales ah entonces ya entiendo porque fíjense que en Oaxaca te venden el mezcal pero resulta que antes te lo vendían solito la botellita de mezcal ahora ya no te venden la botellita de mezcal pero en una basecita de cartón muy bonita con un tarrito o con una florecita o pintado o algo le ponen pero entonces quien enajena el producto es una empresa y quien vende el producto es otra empresa ¿para qué hacen eso? para que puedan acreditar todo el IEPS entonces todo el IEPS que se generó en la enajenación del tequila o del mezcal de lo que sea se recupera vía acreditamiento a través de la enajenación ¿quién resultó el único que pagó el impuesto? el consumidor final exacto antes dice que controles para el pago del impuesto ya se lo saben les falta uno ¿cuál es ahí? Marbete precinto y holograma telecomunicaciones ya lo habíamos es que estoy yéndome por otros peculiaridades elementos del impuesto sujetos obligados en IEPS ¿quiénes son por favor? personas físicas y morales ¿objeto? son muchos porque fíjense que hay dos fracciones en el artículo 2 y entonces nos dice que va a ser grabado bebidas alcohólicas cigarros combustibles automotrices también va a ser grabado las bebidas alcohólicas las bebidas energizantes ¿un ejemplo de bebida energizante? ajá Gatorade y el azul ¿cómo se llama? Red Bull ese es muy malo no lo tomen no de veras ¿cuántas? un Red Bull normal de los chiquitos ¿a cuántas tazas de café creen que equivale? 20 tazas de café por la cafeína entonces imagínate por eso dices no yo con mi Red Bull estudio pues si estás así pero el problema es este imagínate que tu corazón está acostumbrado a cierta actividad pero resulta que le metes el Red Bull y cómo se pobre el pobre corazón imagínense bueno entonces el objeto decíamos que va a ser aparte de los que ya hemos señalado los plaguicidas también va a ser todo lo que corresponda a combustibles fósiles y en la segunda fracción dice que va a ser grabado telecomunicaciones prestación de servicios que ya lo vimos y rifas y sorteos estos son todos los objetos que graba también nos establece en la ley de IEPS diferentes tasas dependiendo de cada producto y la base va a ir en función precisamente de cada uno de estos productos hay tasa y hay cuota y la época de pago es mensual díganme por favor qué quiere decir que la ley establece que es mensual definitivo mande exacto compañero eso quiere decir que al mes lo pagas y que solamente tendrás dos meses más para poder hacer el acreditamiento y si después de tres meses no hiciste ninguna operación se da por cerrada la operación es decir no hay posibilidad de hacer ajustes en el año es un impuesto mensual definitivo a diferencia del IVA el IVA es un pago mensual punto eso quiere decir que al cierre del año pueden hacer todos los ajustes que ustedes consideren pertinente es una ley técnica ¿por qué? ¿por qué se dice que es una ley técnica? porque en el artículo 3 de la ley del IEPS les da todas las definiciones y entonces ahí cometió un error el SAT porque resulta que dice que va a agravar también todo lo que es la comida chatarra todo lo que tenga más de 275 kilocalorías en empaques de 100 gramos va a pagar el impuesto ¿cuánto va a pagar de impuesto? 8% y entonces fíjense que sucedió algo la industria chiclera fue con la autoridad hacendaria y con los legisladores y les dijeron oye ¿cómo que nos van a cobrar el impuesto al chicle? pues fíjate que sí ¿y cuánto vamos a pagar? 8% no es mucho nosotros generamos empleos ¿cuántos años de cárcel creen en Taiwán que se establecen por andar mascando chicle? y si no lo tiro a la calle no, aunque no lo tires por andar mascando chicle ¿cuántos años de cárcel? dos dos años ¿y por qué? porque dice que bueno, al menos los estudios que ellos han hecho que es uno de los principales medios a través del cual primero se contamina y segundo se generan problemas de sanidad porque precisamente en la bolita de chicle donde lo tiran se queda la saliva y entonces con todos los contaminantes que hay se convierten en caldo de cultivo para bacterias entonces por eso está tan sancionado en México vean nada más la diferencia en México hasta les damos un beneficio ¿y cuál es? la ley establece que van a pagar un 8% pero el presidente de la república con fundamento en el artículo 39 del código fiscal de la federación que ustedes saben que puede establecer con donación estímulos y beneficios estableció un beneficio en la se llama el decreto de facilidades administrativas de 2017 búsquenle como facilidades administrativas Peña Nieto y va a salir y entonces dice que el estímulo consiste en se reduce al se reduce en un 100% el impuesto del chicle ¿cuánto van a pagar? cero entonces derivado de eso la industria refresquera dijo ah no pues yo voy a platicar entonces también con los legisladores entonces pidieron audiencia y le fueron a decir pues fíjate que como tú le diste un beneficio o sea subsidio al chicle pues te pedimos a pedir un subsidio entonces ¿qué te parece si nos aplicas también una reducción a la industria refresquera? y le dijeron no pero ¿cómo? no díganme ¿qué principio se está violentando? ¿equidad? ¿proporcionalidad? ¿legalidad? ¿cuál? ¿cuál? elijan uno el que quieran no se duerman y contesten porque si no entonces no termino y entonces menos nos vamos apúrense ¿cuál? ¿mandé? ¿equidad, legalidad, proporcionalidad o destino al gasto público? ¿cuál? ¿cuál? ¿equidad? perfecto dice el compañero y algunos compañeros al lado asesores le dijeron que sí que ese es que equidad y entonces es violatorio del principio de equidad ¿por qué? trato igual a los iguales y desigual a los desiguales perfecto vamos a ampararnos ¿cuál es el amparo? el amparo es vengo ante ti tribunal para solicitar la protección de la justicia federal ¿por qué? porque es inequitativo ¿qué? que a ellos les dan un subsidio del 8% y a mi industria refresquera no me lo dan y entonces el resultado en la sentencia del amparo es este tribunal no ampara ¿cómo? no ampara porque recuerden una cosa para que hablen del principio de igualdad se requiere que estemos hablando de lo mismo por eso estamos en uno está en el inciso J y el otro está en el inciso G entonces no es violatorio porque no son lo mismo son diferentes pero entonces es que no me trata igual a ese es otro cantar el compañero me dijo equidad y yo lo que les estoy diciendo es que no me tratan igual es igualdad díganme en donde encuentran el fundamento del 31 fracción cuarta pues en el 31 ven como se están durmiendo el fundamento del 31 fracción cuarta de la equidad pues está en el 31 fracción cuarta díganme en donde encuentran el fundamento de cuando no me tratan igual ¿qué artículo de la constitución? ¿cuál? no oigo ¿cuál? ¿cuál? bueno alguien lo dijo no sé quién pero dijo el primero entonces en el artículo primero constitucional dice que si no me tratan igual eso ¿qué quiere decir? que me están ¿qué? exacto entonces ¿qué es lo que debió de haber puesto el abogado o qué debió de haber señalado el abogado en el amparo? que me estaban violando el artículo primero constitucional ¿por qué? por discriminación pero no lo pusieron así pusieron que era inequitativo y en consecuencia no les concedieron el amparo entonces vean que es bien importante el que establezcan por un lado los elementos esenciales y por el otro los principios y que les quede muy claro yo con eso me daría por satisfecha si les queda muy claro y se entendió del artículo primero constitucional pueden argumentar su violación es violación de derechos humanos pero no vayan a decir que equidad ¿qué tienen que decir? ¿y en qué te afecta? que te violenta el principio de igualdad me discrimina si eso está prohibido por la constitución eso es violación de un derecho fundamental pero si ustedes no lo establecen así difícilmente les van a dar la razón bueno después dice eso ya lo platicamos bebidas alcohólicas marbetes esto ya está conceptos en la ley ¿qué es la miel incristalizable y por qué lo comentamos? porque está exenta y aparentemente cobran el 50% pero al final del día no es cierto no se les cobra nada acreditamiento ¿qué se necesita para que puedan acreditar el IEPS? comprar productos grabados con IEPS y vender productos grabados con IEPS o como dice la ley ser sujetos de IEPS a ver les pregunto yo compro polímero ¿qué es eso? son unas bolitas como de plástico que a altas temperaturas es con lo que se hace el nylon es un derivado del petróleo es un producto grabado con IEPS ¿y qué haces con eso? vendo vestidos ¿cómo? sí, vestidos de nylon ¿puedo acreditar el IEPS? era para que dijeran un rotundo no ¿por qué? ¿por qué? porque acuérdense que quedamos se venden productos compro productos grabados con IEPS vendo productos grabados con IEPS entonces qué bueno me da mucho gusto que compres polímero pero lo que vende son vestidos no están grabados por IEPS Dios nos guarde que grabaran con IEPS los vestidos imagínense nada más y además con tasa del 160% ¿no? bueno entonces solamente se puede grabar cuando sean productos grabados con IEPS y vendan productos grabados con IEPS yo les traigo bebidas y ustedes van a ser los que los van a procesar ¿qué le agregan para seguir siendo bebida? frutita ¿cómo se llama la bebida cuando lleva frutita? ¿y cómo se llama el pulque cuando lleva frutita? curado el compañero lee más que todos ¿y cómo se llama cuando al alcohol o a la bebida alcohólica le ponen fruta? toritos ¿sí? y entonces eso que puede ¿para qué lo hacen así los productores? ¿para qué? ¿para qué lo hacen así? para poder acreditar imagínense que lo que tienen que acreditar es el 50% en bebidas alcohólicas pues sí les conviene acreditan el impuesto pagado contra el causado por la enajenación de bebidas alcohólicas solamente en estos casos pueden desglosar en la factura el monto de IEPS si no no es posible requisitos del acreditamiento se acredita en el mes o en los dos siguientes lo que me comentaba el compañero que por eso es un pago definitivo es mensual definitivo los bienes no se transformen a excepción de las bebidas alcohólicas ahí sí se permite que sea efectivamente pagado o sea que realmente tengamos el ingreso y si es fusión se transmite se dejas de ser personal es decir no puedo hacer a través de si es una fusión sí pero no es personal no lo puedo heredar y ya que la otra empresa lo genere o lo acredite sólo pueden compensar contra el impuesto a su cargo que les corresponde en los pagos mensuales y eso ya lo habíamos platicado y las obligaciones es llevar la contabilidad tener desglose dar comprobantes pero a mí me gustaría que concluyéramos para dejar el espacio de preguntas y respuestas porque es muy importante primero díganme por favor cuáles son los elementos que con que sepan esto ya si no lo saben entonces la responsable soy yo entonces eso me va a hacer sentir muy mal entonces por favor no hagan que me sienta mal elementos esenciales del impuesto sujetos personas físicas y personas morales objeto muchos muy bien muchos base valor de la operación pero depende porque en el caso de bebidas alcohólicas que toman en consideración los grados Gai, Lusac ok taza 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 y muchas dependiendo del producto acuérdense que quedamos que en el caso de los comida con alto contenido calórico es 8% en el caso del refresco cuánto es un peso en el caso de los chicles oigan y si ustedes es el 8% oigan y si ustedes se ponen a buscar en la ley no en ninguna parte de la ley dice chicles entonces de dónde saqué que los chicles tampoco esta goma de mascar entonces cómo ahora resulta que hemos estado perdiendo inútilmente nuestro tiempo aquí escuchando cosas que no están en la ley y resulta que el chique el chicle está dentro de lo que se llaman confites y entonces alguien dirá ¿qué es confite? pues mira son productos golosinas pero ¿qué es confite? porque no te entiendo todas las porquerías que venden en el cine esos esos son confites todos los dulcecitos eso es confite ¿cuánto paga de impuesto? 8 pero ¿por qué no pagan los chicles? ¿cómo se llama? ¿por qué no pagan los chicles? por el decreto de facilidades administrativas donde hay una reducción del 100% aquí es importante que conozcan y que apliquen los conceptos porque si no a la hora que le soliciten a la autoridad y le dicen es que estoy exento no es cierto es que no estoy sujeto no es cierto tienen que utilizar la palabra adecuada y es por un beneficio que les da el presidente de la república con fundamento en el artículo 39 esos son los elementos esenciales díganme las cinco características del impuesto por favor uno es un impuesto ¿qué? indirecto dos federal tres concurrente ¿qué quiere decir concurrente? que lograba la federación y lograba un nivel de gobierno más pero siempre para que sea concurrente tiene que ser con reglas cuando no hay reglas es violatorio díganme cuál es la regla para efectos del impuesto sobre rifas y sorteos ¿cuál es la regla para que lo pueda cobrar la federación y el estado? ¿ah? que el impuesto federal lo pagas y el impuesto local que te cobren lo puedes acreditar contra el federal si yo pago 30% a nivel federal y me cobraron el 8% a nivel local entonces ¿cuánto voy a pagar ya nada más? 22% esa es la razón pero tienen que utilizar el concepto adecuado porque si no no van a obtener el beneficio en el caso en el caso de los impuestos indirectos como es el IVA y como es el IEP se identifican dos sujetos pasivos díganme por favor quiénes son esos dos sujetos pasivos sujeto pasivo formal y sujeto pasivo material ahora sí díganme ustedes quién es el pasivo formal quién es el pasivo formal el sujeto que saca el dinero no el sujeto pasivo formal es el dueño de la tienda el que enajena el producto y el sujeto pasivo material el que saca el dinero a ver pero no entendí por qué la ley dice que lo paga el que enajena y resulta que termina pagándolo el que saca el dinero de la bolsa que es el que se lleva la botella porque es un impuesto indirecto señala dos más bien hay un contribuyente pero hay dos sujetos el sujeto pasivo formal es el que dice la ley y el sujeto pasivo material es el repercutido al que al final del día es el que tiene que pagar el impuesto ¿de acuerdo? ¿alguna duda? no, yo sé que es muy amplio el impuesto la intención es únicamente darles generalidades vincularlos con conceptos jurídicos y decirles que este es uno de los impuestos que más recauda pero que lamentablemente no se cumple el fin ¿cuál es el fin de este impuesto? inhibir o fomentar conductas y no es cierto ni se inhibe ni se fomentan conductas ¿y cuál sería la propuesta para que esto mejorara? que en la propia ley se establezca que se tiene que canalizar a y qué cosa es lo que se tiene que hacer porque efectivamente se recauda pero nunca se nos informa en qué se aplicó para inhibir esa conducta o en qué se aplicó para fomentar esa conducta entonces de mi parte yo quiero dejarlo hasta aquí para que pudiéramos abrir el espacio de preguntas y respuestas maestro abrimos el espacio de preguntas por favor levanten la mano quien tenga alguna pregunta aquí por favor en la cuarta fila del centro alguien más para irlo por favor también aquí muy bien su nombre carrera y la pregunta por favor soy César estudio de administración y la pregunta es suponiendo que yo tengo una botella de ya sea cualquier botella que tenga un grado de 38 grados que pague el 53% de 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 IEPS supongamos que cuesta 500 pesos la botella pero de esos 500 pesos son 140 pesos lo que cuesta realmente el alcohol el IEPS se va a pagar sobre los 500 pesos o sobre los 140 pesos sobre el valor de 20 500 pesos ok sobre los 500 pesos ahí habría que tomar en consideración algo recuerda que es el que en ajena entonces es el primero entre más larga sea la cadena de comercialización o producción te sale más caro entonces yo lo que hago es cuánto lo vas a enajenar en 500 pesos y le agrego el impuesto que va por separado va a mantenerse por separado siempre y cuando lo puedas acreditar cuando ya no se puede acreditar te lo suman todo a ti entonces conclusión si tú me dices cuál es la enajenación 500 pesos te grabo sobre 500 pesos pero si tú me dices oye cuánto pago de impuestos si ya la europea me lo vende en 800 pesos ahí cambia porque está la enajenación distribución y comercialización de la europea entonces es monto de enajenación monto valor de factura desde que sale del productor muchas gracias hola mi nombre es Pablo soy de la licenciatura en contaduría mi pregunta es más general mencionó que quien afirma tiene la carga aprobatoria en este caso si el estado o gobierno me dice que yo hago defraudación a la ley cuál sería el fundamento según tengo entendido que la única que hace mención es parte del código civil español pero en la parte de las leyes mexicanas no está como tan bien establecido mira aquí también tendríamos que tomar en consideración el nivel de jerarquía de la disposición a nivel constitucional tenemos una garantía bueno un derecho fundamental ya garantía no un derecho fundamental que es precisamente la presunción de inocencia entonces todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario entonces la carga de la prueba es si dice el fisco que yo soy una evasora pues que me pruebe que soy una evasora de lo contrario no lo puede hacer sin embargo en la práctica resulta que en muchas ocasiones la autoridad dice a mí y se me hace que tú defraudas no, tienes cara de que defraudas y entonces resulta que yo soy el que la contribuyente es la que le tiene que probar y eso es lo que se ha llevado a tribunales para decirle eso no es así ejemplo concreto el 69B de código fiscal en donde me dice que si yo no tengo la capacidad para dar servicios de oye no la tengo ahorita pero hace dos años si la tenía tenía una empresa rentaba yo maquinaria pero obviamente no puedo estar rentando la maquinaria si no la ocupo entonces como ya no rento la maquinaria pues ya no la ocupo un caso concreto y real resulta que es un señor que tenía varios locales y resulta que pues los tenía ahí abandonados él dice pues ya para qué me meto en problemas mejor voy a arreglar mis locales los rento y de eso vive y entonces ¿qué es lo que hizo? pues en uno de esos locales un local grande pues resulta que compró un escritor de medio uso una computadora de medio uso y contrató una secretaria y entonces en el galerón está la secretaria llega el SAT y le dice no, tú no tienes capacidad ni infraestructura como para tener esos ingresos pero ¿por qué no? y entonces le determinó que él iba a estar en la lista precisamente de los contribuyentes que no estaban haciendo operaciones reales sino que seguramente estaba vendiendo facturas los famosos EFOS y entonces derivado de eso la pregunta sería ¿y de dónde sacas tú todo eso? ¿qué imaginación tienes? y entonces obviamente el argumento que se está dando en este momento en tribunales es que ¿de dónde saca la prueba para poder determinar que yo no tengo la capacidad real para hacerlo? y entonces tú me dices pero ¿cuál es el fundamento para esto? recuerda que el 16 constitucional de nuestra constitución de la Carta Magna establece que todo acto de autoridad tiene que ser fundado y motivado fundamento dame el artículo y motivación explícame por qué y si no me lo puede explicar es violatorio del 16 y todos los argumentos que trasciendan y a tu esfera jurídica del 1 al 29 se consideran violación de derechos humanos entonces no solamente es violatorio de tus derechos sino además es tan grave que violenta un derecho fundamental y tú dices ¿de qué me sirve que sea derecho fundamental? tiene mucha importancia primero que esto implicará necesariamente que puedas recibir inclusive la indemnización por parte del Estado así con fundamento en qué pido la indemnización puedes pedir la indemnización con fundamento en el artículo 113 de la Constitución y específicamente con fundamento en el artículo 6 de la ley del procedimiento contencioso administrativo que señala que cuando la autoridad cuando ha cometido un acto o una falta grave y no quiere reconocer no se allana en la demanda tengo derecho a pedir la indemnización pero sí sí se establece muchas gracias ¿alguna otra pregunta? le agradecemos mucho a la doctora Margarita Palomino su conferencia me voy a permitir leer el presente reconocimiento dice así Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento a Margarita Palomino Guerrero por haber dictado la conferencia magistral impuesto especial sobre producción y servicios en el marco de la 17ª Semana Académica Interdisciplinaria por mi raza hablará del espíritu Ciudad Universitaria Ciudad de México 9 de abril del 2018 Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Director les pido un aplauso para la doctora gracias y también a nombre de la División de Contaduría le entregamos estos dos libros universitarios con el historia y arquitectura de esta ciudad universitaria gracias a todos los presentes y les invitamos a seguir participando de las actividades y conferencias de esta semana académica gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!